Hoy en Antena Noticias, las motocicletas, el vehículo más robado. Llegan refugiados de Perú. Trágicos los festejos de Argentina. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias, soy Verónica Martínez, los saludo con mucho gusto. Hoy miércoles, 21 de diciembre. Vamos con la información. Tres trabajadores del staff del gobernador Ricardo Callardo volcaron en un tráiler con equipo de audio cuando regresaban de la posada realizada en el municipio de Aquismón. Las tres personas presentaron heridas leves y bueno, pues ya fueron auxiliados. La delincuencia no para. Ahora un grupo de maleantes interceptaron a un hombre de 34 años que se encontraba en su auto por la colonia Prados Tercera Sección y terminaron acribillándolo, provocando su muerte. En otro tema lamentable, un bebé recién nacido murió tras ser rescatado de un contenedor de basura la noche de lunes en la colonia Guadalupe Peralta, esto en la ciudad de Aguascalientes. En asuntos de seguridad, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el 30 de noviembre de este 2022 se tiene reporte de 1.430 motocicletas robadas aquí en San Luis Potosí, la mayoría de ellas sin violencia, es decir, cuando el vehículo está estacionado y fuera de uso. Mire, lo anterior significa que por mes en la entidad se roban alrededor de 119 motocicletas, un promedio de cuatro diarias. Según esta misma estadística, julio fue el mes en el que más motocicletas se llevaron los amantes de lo ajeno, que despojaron a 165 potosinos de su transporte. Pero más grave aún es el hecho de que las autoridades locales reportan la recuperación de alrededor de nueve motocicletas por semana, lo que significa que no se está recuperando ni el 10% de los vehículos robados. Además, solo una de cada 10 motos cuentan con un seguro, por lo que la recuperación es aún más complicada. Hoy por la mañana arribaron a la Ciudad de México la ex primera dama de Perú, Lilia Paredes, acompañada por sus hijos y el embajador de México en Perú, Pablo Monroy. Esto en calidad de refugiados políticos debido a la reciente destitución del expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra privado de su libertad y enfrenta un procedimiento por diversos delitos que presuntamente cometió en el periodo de su administración y tras haber intentado destituir a todo el Congreso peruano y modificar la constitución de dicho país. Además, le comento que el embajador de México en Perú fue expulsado de ese país tras conocerse la postura de la nación mexicana relativa a que está a favor del expresidente Pedro Castillo y que se está otorgando el beneficio de brindarle justamente asilo político en México al exmandatario y a su familia. Veremos cómo termina esta situación que puede implicar un serio conflicto diplomático para México. Ya hay nuevo rey con corona en el fútbol mundial. Argentina es el campeón y por supuesto sigue la algarabía y la fiesta por su triunfo. Sin embargo, está la otra cara de la moneda. También hay tragedia y crimen dentro de esta contienda. Y justamente para platicar sobre un tema crudo que tiene como protagonista a Irán, ya está listo al otro lado del estudio Emanuel Gallegos. Hola Emanuel, buena tarde, ¿cómo estás? Hola, a ver, tenemos campeón del mundo. Por fin Argentina y Messi lograron coronarse en este campeonato. Una final con polémica arbitral, primer tiempo denominado por los albicelestes, Mbappé que marcó tres goles, alargue y penales. La albiceleste logró su tercer campeonato mundial en su historia en Qatar 2022. Messi ya se codea con la élite de los campeonatos, junto a su compatriota Diego Maradona y Pelé, que tiene tres títulos mundiales. Pero no todo en Qatar es deporte. Otra noticia que trascendió fuertemente es que el jugador de fútbol iraní, Amir Asadhani, de 26 años, fue condenado a la pena de muerte por parte de las autoridades iraníes por encontrar lo culpable del delito de enemistad con Dios. Esto, luego de haber formado parte de las protestas en contra del gobierno por exigir que se reconozcan los derechos de las mujeres y por estar en contra de la pena de muerte a Mashamini por no llevar bien puesto el velo y descubrir una parte de su rostro en pasados días. Por ello, el jugador de fútbol al acudir al Mundial de Qatar realizó diversas protestas y se mostró a favor de reconocer el derecho y la igualdad de las mujeres. Sin embargo, ya fue enjuiciado y se le declaró culpable y merecedor a ser ahorcado en vía pública. Esta noticia obviamente ha exatado una ola de protestas a nivel internacional en redes sociales y de manera presencial en Irán. Sin embargo, pues las autoridades iraníes no han cambiado ni emitido pronunciamiento alguno de que su legislación podría cambiar o ser un poco más laxa. Personajes como Shakira, los hijos de Maradona y otras personajes también levantaron la voz a favor de este jugador y en contra de la pena que le otorgaron. Y bueno, pero esto fue lo más importante. Ojalá que se modifique. Entendemos que es una situación que ya debe de cambiar. Ya estamos en otros tiempos y bueno, no se les olvide. Tiempo extra la próxima semana. Tendremos el resumen de lo más importante que ocurre en el año. Y yo soy Emanuel Gallegos. Nos vemos en la que sigue. Bonita la distancia. Bueno, gracias Emanuel. Daremos seguimiento a este controvertido caso. No olvidemos que este es uno de los muchos crímenes que diariamente se cometen en ese país árabe. Situaciones que están fuera de control y de las manos incluso de organismos internacionales. Desafortunado que después de vivir una fiesta deportiva pueda ahora transformarse en actos como este sumamente trágicos. Y sí, el campeón además de euforia también ha provocado caos y es que en el transcurso del día de ayer y tras haber arribado el equipo de fútbol a la capital argentina, Buenos Aires se han realizado múltiples celebraciones en las calles y vialidades públicas. Sin embargo, como le digo, dichos festejos superan por mucho a la capacidad de la policía argentina para poder contener a tantas multitudes, lo que ha generado que hayan resultado miles de personas lesionadas por diferentes causas, tales como asfixias y sofocamiento. Y desafortunadamente ya se registró la primera persona que perdió la vida por las intensas olas de gente que se dan cita en la capital argentina para festejar al equipo que arribó, como le digo ayer, a su país de origen con la Copa del Mundo que ganaron en Qatar en días pasados. Incluso hay imágenes de dos personas que literal se avientan al vehículo que lleva a la selección. Y bueno, pues seguramente sí se llevaron varios golpes, pero a pesar de lo dramático de la caída, no sufrieron lesiones mayores. Siga minuto a minuto toda la información más destacada de San Luis Potosí, México y el mundo, a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, le agradezco su compañía. Soy Verónica Martínez. Excelente miércoles. Cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!